Bueno, pues vámonos a Ciudad Obregón Sigue de Pie. Adelante con esto. Ciudad Obregón Sigue de Pie. Con la edición número 18 del Festival Teta de Acte, Ciudad Obregón celebró su cumpleaños número 94. Para conmemorar esta fecha, se entregaron reconocimientos a dos ciudadanos distinguidos. Estos fueron elegidos en base a la recomendación de la población. Se trata de la licenciada María del Rosario Oros, mejor conocida como Chayito, que se ha distinguido por su incansable labor en el ámbito de la promoción social, así como el doctor Teodoro Bujorquez Durán, quien durante 41 años de trabajo se ha ganado el respeto, tanto de sus colegas como pacientes, muchos de ellos agradecidos de su atención, que en muchos casos ha sido gratuita, cuando las condiciones así lo ameritan. Ambos recibieron una placa conmemorativa y medalla por parte del presidente municipal, Javier Lamarquecano. El Festival Teta de Acte es ya toda una tradición, y en esta ocasión presentó a una importante cantidad de talentos de nuestro estado. En la emisión del 29 de noviembre, fecha en que fue fundada esta ciudad, los asistentes pudieron disfrutar de la interpretación a la guitarra del maestro Ignacio Mondaca García, egresado de la Universidad de Sonora, quien interpretó varias melodías de conocidos autores internacionales, como el español Joaquín Rodrigo y el venezolano Antonio Lauro. También las suaves notas del jazz alegraron la plaza Álvaro Obregón, con el palacio municipal ya decorado para esta época decembrina. Así, el grupo musical Madera y Sol, integrado por reconocidos talentos en el ramo, interpretó melodías de varios autores como Agustín Lara, en arreglos de jazz y blues, que mantuvieron la atención de los asistentes a esta serie de eventos que se prolongaron por cuatro días en forma continua. Celebrando un año más de vida, Ciudad Obregón sigue de pie.